Siempre gracias por estar con nosotros en esta semana de Impacto. Comenzamos con la investigación de un fatal accidente en Nueva York, donde las autoridades lograron rescatar la caja negra entre los vagones de un tren descarrilado para saber qué ocurrió minutos antes de que se registrara la tragedia. Maite Basaguren habló con los familiares de los heridos que aún permanecen en los hospitales. Y esta es la historia. De los 60 heridos que dejó el tren descarrilado del Metro North, nueve permanecen en este hospital. Dos de ellos en condición crítica. Fueron un total de 12 pacientes que llegaron acá, dos que estaban críticos y restos que estaban un poco más estable. A este punto hay siete pacientes que estamos mirando en el ICU. El tren de pasajeros se dirigía a la estación Grand Central de Manhattan y se descarriló en su paso por el Bronx. Cinco vagones se volcaron y entre los heridos está Caroline Budnich. Su mamá cuenta que desde el hospital su hija le refirió el horror que vivieron los pasajeros. Mi hija estuvo en el accidente. Ella llegó con la pierna herida y sigue en terapia intensiva. Está devastada. Tú sabes, muchas heridas y una persona de las que murió cayó encima de ella. Entre los heridos también figura Elsie Rodríguez, una mujer policía que no estaba en servicio. Su familia cuenta lo afectada que se encuentra. Eso duele, es una muchacha fuerte, ella bien buena gente y todo, duele mucho verla así. Aún no está claro a qué velocidad viajaba el tren, mientras que el conductor, quien se encuentra también entre los heridos, dijo a los investigadores que frenó, pero los frenos no respondieron, lo que ha llevado a analistas a conjeturar que el accidente se pudo haber producido por exceso de velocidad. Las autoridades federales todavía investigan una colisión ocurrida en la misma línea ferroviaria en mayo pasado, cuando dos trenes de pasajeros se estrellaron durante la hora pico en Connecticut, mientras que el presidente de las autoridades de transporte metropolitano de Nueva York señaló que se analiza si el tren viajaba a exceso de velocidad y recalcó que todas las curvas tienen un límite trazado. Los vagones descarrilados del tren comenzaron a ser removidos, mientras que las autoridades analizan la información de las cajas negras ya recuperadas. Lo que les permitirá escuchar lo que estaba pasando momentos antes del accidente. Mientras tanto, se espera que la mayoría de los heridos sean dados de alta durante el transcurso del día. En Nueva York, Maite Basaguren, Primer Impacto.